Consultoría del Gestor al Consumidor valora de positivo la normativa de acciones policiales de prevención y protección a las personas, familias y comunidades ante la ocurrencia de desastres naturales y emergencia y agrega que se necesita que en dicha normativa se amplíe o se apruebe en la Asamblea Nacional para convertirla en ley. Viene a fomentar lo que ya está contemplado en la ley orgánica de la policía que es resguardar la seguridad ciudadana. Lo que necesitamos en esta normativa es que esta normativa se amplíe o se apruebe en la Asamblea Nacional para hacer la ley. Una normativa es como que dijera una ordenanza, pero esta normativa necesita pasar por la Asamblea Nacional y hacer un adeudo a la ley creadora de la Policía Nacional o la ley orgánica de la misma autoridad policial para hacerla con mayor fuerza legal. Actualmente tienen fuerza legal, pero necesitamos darle una consistencia legal para que la gente acate las disposiciones policiales porque es una medida de salvaguardar la vida. Y la ley creadora de la Policía Nacional es salvaguardar la vida de la ciudadanía, de los eventos naturales y, digamos, artificiales producidos por el hombre. Con esta normativa lo que se está tratando es que la gente acatamos o hagamos caso a las disposiciones generales que se dan a la orilla de los ríos, a la orilla de los cauces, donde hay, digamos, un derrumbe. Deben ponerse los conos o las vallas policiales 500 metros antes, donde está ocasionándose, digamos, la desgracia natural o artificial provocada por el hombre. Arriola dijo que hay que agregar en la zona urbana que los usuarios utilicen los puentes peatonales y multarlos para aquel que no lo usa. Agregarle que los peatones, usemos los puentes peatonales. Vemos que los puentes peatonales en la ciudad capital están de adorno, casi nadie los utiliza. Entonces, con esta también normativa se llega a incrementar que el uso de los puentes peatonales sea obligada por la ciudadanía común y corriente y multar a aquella persona que no use los puentes peatonales. La Policía Nacional suspenderá la licencia a los conductores que pongan en riesgo sus vidas y la de los usuarios de las vías en momentos de emergencia por lluvia. También realizarán retención temporal de personas y sus medios de transporte que actúen con imprudencia, temeridad o irresponsabilidad, entre otras acciones. Noticias 12, Darlen Tellez.